¿Qué tal? Muchas de estas informaciones tienen que ver nuevamente sobre el tema del pulano diálogo que estaría planteado iniciarse el próximo viernes 13 de agosto, viernes 13, ¿qué te puedo decir? en Ciudad del México, pero son informaciones nuevas, por cierto, son informaciones de aspectos novedosos. Uno de ellos nos llegó de madrugada a través de La Voz de América, si bien la fuente es venezolana, la fuente del reporte fue el colega Gustavo Bocando Alex, que está basado en Maracaibo, esto fue a La Voz de América y rebota de allá para acá. El titular es el siguiente, ¿qué sabemos del diálogo venezolano en México? Una fuente cercana a las generaciones confirmó que Ciudad de México sería la sede. Esta información de La Voz de América nos trae el siguiente detalle. La negociación entre las facciones políticas enfrentadas en Venezuela iniciará este viernes en Ciudad de México con la asistencia internacional del Reino de Noruega, México, Rusia y un país europeo aún, por definir. El diálogo no incluirá a voceros del sector disidente del llamado gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, tal y como había reclamado el presidente Nicolás Maduro. La Voz de América pudo conocer a través de fuentes enteradas de los detalles logísticos de último momento de las conversaciones que la capital mexicana será en efecto sede del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y una comisión opositora presidida por el exalcalde y abogado constitucionalista Gerardo Blanco. Se confirma entonces que, tal y como habíamos dicho ayer en nuestra cuenta de Twitter, este va a ser un encuentro entre un sector del gobierno. La delegación oficialista no tiene a representantes de la fracción de Diosdado Cabello, tampoco tiene representantes de la fracción del general Padrino, que como todos ustedes saben es uno de los factores, digamos, determinantes dentro de la estructura de poder. Es el madurismo en solitario quien va a Ciudad de México y se va a reunir no con todas las expresiones de la oposición, sino esencialmente con los factores que han servido hasta ahora de soporte al liderazgo de Juan Guaidó y a su condición pasada de presidente de la Asamblea Nacional y de este llamado gobierno interino. Entonces va a ser G4 y Maduro la reunión. Por eso extrañó que hubiese hoy una reacción tardía por parte de los partidos que integran la llamada Alianza Democrática. Así lo reseñó el portal Efecto Cocuyo. Alianza Democrática sorprendida, entre comillas, por no haber sido invitada a diálogo en México. Dice así la información, la Alianza Democrática integrada en su mayoría por los partidos opositores que forman parte de la Asamblea Nacional del pasado 6D, indicó que el proceso de diálogo que se iniciará en los próximos días entre el gobierno de Nicolás Maduro y los otros sectores opositores que lidera Juan Guaidó comenzará como un mal precedente al excluirlo de esa agenda promovida por el reino de Noruega. No hemos sido invitados a participar en el proceso de diálogo y negociación auspiciado por Noruega, ni conocemos la agenda que en este se desarrollaría, lo cual consideramos como un mal inicio. Nos sorprende, dicen más abajo, la no invitación al proceso de diálogo en México. No solamente se trata de construir acuerdos, también consideramos importante el proceso de acompañamiento que sirva de garantía para que los resultados obtenidos puedan cumplirse. Bueno, repito, no sé por qué carrizo los señores de la llamada Alianza Democrática se sorprenden por no haber sido invitados. Yo les invito a ustedes, ya no hablo de los señores de la Alianza Democrática, sino me dirijo a ustedes la audiencia. Piensen lo siguiente, si el gobierno de Maduro ha invertido tantos esfuerzos, y habría que decirlo también, tanto dinero para dividir la oposición, a los van a juntar ahora, los van a reunir ahora en torno a una mesa. No parece lógico, ¿verdad? Bueno, esa es parte de la información que hay sobre ese tema. Otro dato muy importante y novedoso es el que trae el diario El Nacional. Dice así, La delegación de Juan Guaidó advertirá al oficialismo durante el inicio del diálogo que estaría dispuesta a esperar a que haya una elección presidencial en 2024, pero algo tendrá que pasar en 2021, 22 y 23 para introducir garantías y condiciones y se puedan llevar a cabo unos comicios libres, justos y verificables. Esto es noticia. Esto es noticia. El grupo de Guaidó venía hablando de, bueno, que no se podía discutir nada si no salía primero Maduro del poder. Luego se fueron reblandeciendo cuando murió el mantra y dijeron, bueno, también podemos discutir, pero que haya una elección presidencial adelantada. Esto no se resuelve con elecciones de gobernadores, tienen que ser elecciones presidenciales. Después dijeron, bueno, que no sea adelantada, pero que haya un cronograma electoral donde estén las fulanas elecciones presidenciales. Y ahora están reconociendo que ellos admitirían que la elección presidencial fuera en 2024, que es cuando está pautada de acuerdo al cronograma constitucional. Esto sale, repito, en el portal del Universal, quien medio que informa en su interior de la nota que está tomando esa información de un medio mexicano, del diario El Universal. Esto, repito, planteado así, no tiene mucho que ver con usted que me está escuchando, no tiene mucho que ver conmigo, no tiene mucho que ver con nosotros. Es decir, esta agenda, este encuentro de la clase política, de sectores de la clase política, volcada sobre una agenda fundamentalmente político-institucional, que el gobierno quiere, que lo reconozcan, que les levanten las sanciones, y que les devuelvan el control de los activos en el exterior. Y la oposición quiere un cronograma electoral que incluya elecciones presidenciales. Pero por ningún lado yo veo, por ejemplo, el tema de las vacunas. Por ningún lado yo veo, por ejemplo, el tema del hambre. Por ningún lado yo veo, por ejemplo, el tema de la inseguridad. O sea, yo no veo por ningún lado el tema de la hiperinflación. No veo por ningún lado los temas que tienen que ver con nosotros, con la vida. Y es... No veo por ningún lado los temas que tienen que ver con nosotros. No veo por ningún lado los temas que tenemos que ver con nosotros. No veo por ningún lado los temas que tenemos que ver.